No, es cierto. Había mucha gente. Había mucha gente y olía llanta quemada. Había mucha gente y olía llanta quemada. Estábamos todos muy guapos. Y estábamos todos muy guapos. Hace un poco de frío. Me estaba comentando que esta ocasión no es en la Curva 4, que va a ser en la... ¿Dónde va a ser ahora en la 1? Va a ser en el Oval. En el Oval, exactamente. Y entonces es otra experiencia que nunca hemos tocado. Todo tiene una parte que es bien gratificante y que es de aprendizaje. Entonces tener la posibilidad de estar ahí por segunda ocasión en el espíritu está ahí. ¿En algún momento les gustaría, por ejemplo, que son los pilares de la música también ustedes y forman parte importantísima de lo que ha sido el movimiento? ¿Les gustaría hacer un festival a dimensiones como lo que fue en Avándaro? ¿Les gustaría? Pues miren, aquella época, como no fuera Avándaro y Woodstock, pero que no fue en México o Altamón, estos festivales, pues aquí la cultura del festival afortunadamente ha crecido mucho. Y entonces no tienes más que ver los calendarios y descubrir que hay 200, 300 festivales al año en el país que congregan... Grupero y congregan de todos los tipos de música. Pero un masivo gratuito siempre se agradece. No, pero por supuesto, por supuesto. Entonces los masivos gratuitos se agradecen y los festivales que no son gratuitos también se agradecen porque finalmente tienes el chance de en una misma tanda ver a Alejandro Fernández y a los Foo Fighters, ¿sabes? Y eso es increíble. Entonces, bueno, finalmente lo que hacemos es un fest. No, es Rock en tu idioma fest porque tienes la posibilidad de ver a Neón y de ver a María, pero puedes oír a Boni, puedes oír a Hugo Rodríguez, puedes oír a Rico Peligroso y puedes oír a un montón de gente que es bien importante y que ha sido bien importante en el desarrollo de la música. ¿A quién les gusta? Finalmente el Rock en tu idioma empezó a rodar y probablemente tenga ya más años el Rock en tu idioma que con Neón, ¿eh? Sí, fíjate que eso es algo que estábamos comentando la otra vez, Humberto y yo. Llevamos más años en Rock en tu idioma que con Neón, Neón fue del 83 al 92. Son nueve. Nueve años aquí y ya vamos a cumplir diez. Diez. Entonces, pues sí, es muy loco, pero sí es real y además, pues allá estábamos bien chavos, ahora estábamos bien rujos, pero bien contentos todavía. No, y además imagínate tocar ahí. Mi querido Sergio Santacruz Ferrer y yo nos conocimos en 1984, tenemos 40 años echando Rock and Roll. Así es. Entonces tener esta posibilidad de estar juntos y seguir tocando. Marilones no había nacido. No, 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 Mariana había nacido y este y yo ya andábamos, ya andábamos calaveras. Para decir lo bonito. De los grupos más nuevos, digamos, más para acá, que están actualmente en el escenario del rock en México, ¿quiénes les gustan? ¿Quién pensarías que son sus herederos? Pues más que los herederos, yo creo que no necesariamente son herederos musicales. Pueden ser herederos de actitud, de perseverancia, de necedad, sabes, de ganas de llevar lo que estás haciendo a donde quieres verdaderamente llegar. Y hay muchas cosas que pasan musicalmente que son bien interesantes y que van desde Camilo VII hasta Nathanael Cano. Es decir, hay una variedad amplia de géneros y de músicos y de músicas que pueden resultar bien emocionantes para quien las escucha con las orejas abiertas y sin prejuicio. Esa es la mejor parte de esto, sin duda alguna. ¿Pretenden hacer otro volumen con más invitados de esta esencia del rock en español? Más adelante, digo, San. Pues mira, desgraciadamente tenemos atorado uno que grabamos hace no mucho en la ciudad de México por diferentes factores que verá la luz pronto. No tenemos la fecha de... Lanzamiento. Pero estamos en ello y seguimos haciendo las cosas y afortunadamente ahora que hay un poco... Sabes, como que ya la marea tomó su nivel otra vez. Estamos con la gira, retomamos la gira. Hemos tenido cinco seis shows en las últimas cuatro o cinco semanas. Están pasando muchas cosas de las que estamos orgullosos de agradecidos. Entonces, pues en la medida que sea posible saldrá el Rock in the Triuma Vol. 3, y saldrá el volumen eléctrico número dos. Y pues seguiremos haciendo cosas. Neón saldrá con nueva música. Hot Dog tiene nueva música todo el tiempo. Yo estoy haciendo producción. La Lupita viene con música nueva. Ritmo Peligroso celebrando cuarenta y doscientos mil años de carrera. ¿Sabes? Y está patrísimo. Y entonces hay disco y hay música. Y hay una alegría general porque además de la fortuna de lo que hacemos, pues seguimos haciendo y diciendo y pensando lo que nos da la gana, pues ya más éxito que son aquellos que no se puede. Correcto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y ahí nos vemos en el Speedfest. Muchas gracias. 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 Gracias.